¡Muy buenas a todos! Soy Calazres y sed bienvenidos a las votaciones para mejor anime del año 2020. Explicaciones para aquellos que no estuvierais por aquí años atrás, dado que dejé de realizar estas votaciones por exceso de trabajo. Creo que desde el 2016, a final del año, realizaba una serie infinita de encuestas para toda la comunidad, o simplemente para toda la gente que pasara por el vídeo, para que pudieran colocar sus votos en una enorme cantidad de categorías y sacar cuáles eran los animes más votados del año. Actualmente, este 2020, justamente el año que menos tiempo tengo, y esto por YouTube ya se habrá notado bastante, por suerte sí cuento con algo más de ayuda, sin la cual la realización de este vídeo hubiera sido imposible. ¡Muchísimas gracias! ¿Cómo funciona? En la caja de información encontraréis diferentes links a diferentes categorías. Vas pinchando en cada categoría y seleccionando el anime que crees merece ganar en cada una de ellas. Simple, requiere algo de tiempo, pero bastante efectivo para ver cuáles son los mejores animes del año según la comunidad. Recalco bien y profundamente esto. Según la comunidad, yo por supuesto subiré mis top 10 de fin de año, los cuales ya estoy subiendo, y también el de los 10 mejores animes del año, y por norma general suele diferenciarse bastante del ganador del público. ¡Bastante! Como veréis, la página ha cambiado, pero según me han comentado esta funciona mucho mejor. Eso sí, aquí no podréis ver cómo van las clasificaciones hasta el final, por lo que se pierde el factor de ir viendo cuáles van ganando día a día. Una pena. ¿Cuándo terminará? Pues justamente 7 días después de la publicación de este vídeo, sea cuando sea publicado. Momento en el que me pondré a trabajar en el vídeo de los ganadores donde sí que hablaré de todos los animes resultantes. Este, como es una gala o presentación de categorías, sirve para justamente eso, presentar categorías, por lo que no escucharéis mi voz mucho a lo largo del vídeo. No os preocupéis que lo compensaré hablando el doble en el de los ganadores. Y poco más que explicar, votad, compartir las votaciones para que lleguen a más gente y que ganen los mejores. Las categorías son... ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y hasta aquí todas las categorías del vídeo. Lo dicho, votaciones en la caja de información. Y nos vemos pasada una semana y el tiempo que me lleve realizar el vídeo con el vídeo de ganadores. Por supuesto yo también votaré, aunque se quedarán perdidos en la inmensidad de los votos de toda la gente. Compartid para que los resultados finales sean más... estadísticamente correctos, por decirlo de alguna manera. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!